...de sorprender en nuestro caso. Esta creación de teatro acrobático llegará a Montevideo los días 2 y 3 de septiembre y se presentará en el escenario mayor del Solís. En ella trabajaron tres creadores uruguayos, Hugo Gargiulo, Cristina Barbé y Facundo Ponce de León. Estar en su casa, llevar y mostrar a los amigos, a la familia, a los parientes, a mamá, a la tía, a la buena, lo que están haciendo afuera es un placer. ¡Gracias!